Buenos días, tardes o noches, espero que le gusten estos comentarios sobre esta gran franquicia, que tiene casi 30 años de vida. Aquí datos sobre esta serie y su autor Ichiro Oda. ¿Cuál pie es un manga escrito e ilustrado por el mangaba japonés Ichiro Oda? Comenzó a publicarse en la revista japonesa Weekly Sonen Jump el 22 de julio de 1997, y hasta la fecha se han publicado 106 volúmenes. ¿Pero quién es Ichiro Oda? Como dije antes es un gran mangaka que comenzó su carrera a los 17 años, envió su trabajo Wanted, un manga de vaqueros, por el que ganó una gran cantidad de premios, entre ellos, ganó el segundo premio en la edición 44 grados de los Tezuka Awards. A los 18 obtuvo un gran éxito con su primera obra profesional Kami Karamira y No Present, publicado en 1993. A la edad de 19 años, después de abandonar la universidad, se mudó a Tokio en 1994, comenzó a trabajar como asistente de Nobuiro Watsuki en Ruronikenshin. Watsuki acredita Oda para ayudar a crear el personaje Onho Kamatari que aparece en Ruronikenshin. Durante ese tiempo, dibujó Monsters en 1994 en la Autumn Special, una revista de temporada de la Weekly Jump. También Oda dibujó dos piratas con temas de una historia, llamado Roman Sedon, que fueron publicados en Akamaru Jump y la Weekly Sonen Jump, respectivamente, a finales de 1996. El SOT contó con Monkey de Luffy como el protagonista, que luego se convirtió en el protagonista de Kualpi. En 1997, Kualpi apareció por primera vez en la revista antológica Sonen Jump. La serie recibió el premio Hot Step Award, galardón otorgado por Sueisa cada año a la mejor obra publicada en la revista. El manga logra recaudar por 100 millones de volúmenes en febrero de 2005, más de 200 millones en febrero de 2011, y tenía más de 345 millones de volúmenes en circulación en todo el mundo a partir de 2013. En 2009, tuvo un grave problema. Una mujer fue detenida por el envío de aproximadamente 100 correos electrónicos amenazantes a Oda entre septiembre y diciembre de 2007. El marido de esa mujer era un asistente en la oficina de Oda que había sido despedido. En 2008, una encuesta realizada por la firma de investigación de Marketing Oricon, Eiichiro Oda fue elegido como el quinto mangaka favorito de Japón. El 14 de abril de 2016, Eiichiro Oda donó 800 millones yenes, para ayudar a reconstruir su ciudad natal, Kumamoto, Japón, luego de que fuera golpeada por dos terremotos. Después de reconstruir Kumamoto, el gobernador Ikuo Kabashima anunció que construirían estatuas de bronce de los piratas de sombrero de paja para agradecer a Eiichiro Oda por su ayuda. El creador de Kualpik, Eiichiro Oda, fue reconocido recientemente como una de las 10 personas más influyentes de la era actual. En una entrevista a Oda en 2019, se supo que tras casarse en 2004, le prometió a su esposa que al finalizar el manga de Kualpi, se irían de viaje por el mundo. Ya que, según él, había dicho que lo acabaría en 10 años. Oda, Inaba y sus dos hijas, se van de vacaciones al extranjero aproximadamente una vez al año. El interés de Eiichiro Oda por los piratas comenzó en su infancia, viendo la serie animada Vicky el vikingo, lo que le inspiró a querer dibujar una serie manga sobre piratas. Kualpi es el manga más vendido de la revista Weekly Sonnenchamp, la más importante, reconocida y vendida del medio, de la editorial Sueza, y de toda la historia de Japón, con más de 516 millones de copias vendidas a nivel mundial, 416 millones en Japón, y 100 millones en 60 países juntos, y en Japón fue el manga más vendido de manera consecutiva desde el año 2007 hasta 2018 logrando un récord histórico. Es el manga que más ganancias ha reportado a su autor ostentando el récord de Guinness como el manga con mayor cantidad de copias publicadas de la misma obra de cómic realizado por un único autor en todo el mundo. La serie cuenta con una adaptación al anime, múltiples especiales, obras, películas, videojuegos, novelas ligeras y varios mangas spin-offs. Argumento. La serie comienza con la ejecución de Goul Raacher, un hombre conocido como el rey de los piratas, quien justo antes de su muerte, hace mención de su gran tesoro legendario, el Walpis, pi y que puede ser tomado por quien lo encuentre. Esto marca el inicio de una era conocida como la gran era pirata. Como resultado, un sinnúmero de piratas zarparon hacia Grandlin, el mar donde se encuentra dicho tesoro, con el objetivo de encontrarlo. Muchos años después de la muerte de Raacher, el Walpis sigue sin ser encontrado. Un joven llamado Luffy, quien comió la fruta goma goma, la cual le otorgó elasticidad, inspirado por la admiración que desde su infancia le tiene al poderoso pirata Sanks el Pelirrojo, comienza su aventura desde su hogar en el mar East Blue para encontrar el Walpi, y autoproclamarse como el nuevo rey de los piratas. Con el fin de crear y convertirse en el capitán de una tripulación propia reclutando varios miembros, recluta durante su viaje en el East Blue a Roronoa Soro, un infame espadachín, Mami, una navegante ladrona, Usopp, un francotirador mentiroso, y Sanji, un cocinero enamoradizo, además de conseguir un barco llamado el Going Merri. Tras viajar por varias islas en las que se enfrenta a varios enemigos, la tripulación llega a la entrada de Grandline. Concepto y creación El interés de Eiichiro Oda por los piratas comenzó en su infancia, viendo la serie animada Vicky el vikingo, lo que le inspiró a querer dibujar una serie manga sobre piratas. La lectura de biografías de piratas influyó en Oda para incorporar las características de los piratas de la vida real en muchos de los personajes de One Piece, por ejemplo, el personaje Marshall de Teach está basado en el pirata histórico Barba Negra, y recibe su nombre en honor a él. Aparte de la historia de la piratería, la mayor influencia de Oda es Akira Toriyama y su serie Dragon Ball, que es uno de sus mangas favoritos. También se inspiró en El Mago de Oz, afirmando no soportar historias donde la recompensa de la aventura es la aventura misma, optando por una historia donde el viaje es importante, pero aún más importante es el objetivo. Al crear la fruta del diablo, Oda piensa en algo que cumpliría un deseo humano, agregó que no ve por qué dibujaría una fruta del diablo a menos que la apariencia de la fruta atraiga a uno a comerla. Los nombres de muchos ataques especiales, así como otros conceptos en el manga, consisten en una forma de puntería en la que las frases escritas en kanji se combinan con una lectura idiosincrásica. Los nombres de las técnicas de algunos personajes a menudo se mezclan con otros idiomas, y los nombres de varias de las técnicas de espada de Zoro están diseñados como bromas, se ven temibles cuando se leen a la vista, pero suenan como tipos de comida cuando se leen en voz alta. Por ejemplo, el movimiento característico de Zoro es Onigiri, que está escrito como Demon Cut pero se pronuncia igual que Rick Ball en japonés. Eisaku Inoue, el director de animación, ha dicho que los creadores no usaron estas lecturas de kanji en el anime, ya que podrían haber reducido las risas a la mitad. Sin embargo, Konosuke Uda, el director, dijo que cree que los creadores hicieron que el anime fuera bastante cercano al manga. Aquí termina mis comentarios, si quiere que hable sobre la serie de Lifehackson de esta franquicia, díganmelos en los comentarios y sigan con su apoyo a mi canal, eso me ayudaría mucho gracias.